No aguanto más ese timbre, anda a ver quién es. Ay, anda vos, porfis. Piedra, papel o tijera. Dale, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Hola, Jesús. ¿Mactalena? Hermanita, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Papá después de pegarse el tiro quedó totalmente inválido. Bueno, ahora estoy yo, podés contar conmigo para lo que necesites. Voy a intentar que vengan a pasar mañana en la casa temprano si después podemos ir a almorzar. No hay lugar como el hogar. Dijo el médico que te podrías haber muerto. Está bien, me tiró María José. No puedo más. Me tenés que ayudar, María. Me quiero ir. Mirá, papi. Te vino a visitar Magdita. Ayuda, llame a la policía, por favor. Muy bien, enseguida llamamos a la policía. ¿Te cuento un secreto? No, qué fácil es acusar. Un lugar donde no haya dificultades. Debe haberlo. No hay lugar como el hogar. Me quiero ir a mi casa. Pero si ya estás en tu casa. No hay lugar como el hogar. Gracias por ver el video.